¿Sabías que las trompetas no formaban parte del conjunto original de los mariachis? De hecho, los instrumentos que los mariachis usaban originalmente eran muy diferentes a los que usamos hoy en día. Es difícil saber cuál fue la formación original, ya que desafortunadamente no tenemos muchas fuentes históricas sobre los principios, los inicios del mariachi. Nuestro conocimiento histórico sobre el mariachi empieza a mediados del siglo XIX, y en ese tiempo los mariachis estaban formados por solo cuatro músicos, dos violines, un guitarrón y una vihuela. Eso fue en el norte de Jalisco, y en el sur de Jalisco, y también como en Michoacán, eran dos violines, un arpa y un instrumento llamado la guitarra de golpe. Tras la Revolución Mexicana, la guitarra de golpe fue sustituida por la guitarra clásica, que conocemos hoy en día como parte del conjunto de mariachi, pero la vihuela y el guitarrón permanecieron. A principios del siglo XX, los mariachis empezaron a utilizar la corneta, y no fue hasta los años 30 y 40 cuando las trompetas sustituyeron a la corneta. Hay muchas especulaciones sobre el porqué, pero una que tiene mucho sentido para mí es que cuando la radio llegó a México durante esa época, trajo mucha música de los Estados Unidos. Y durante esa época, muchos géneros de música estadounidenses utilizaban mucho a la trompeta, por ejemplo el jazz, el big band y hasta la música de Hollywood. Y yo creo que se puede escuchar esa influencia americana en las primeras grabaciones de Jorge Negrete, donde se puede escuchar algo como un mariachi acompañado con big band. Yo admiro muchísimo a los trompetistas de mariachi porque pienso que tienen uno de los trabajos más difíciles en el grupo. Ese cambio de una corneta a dos o hasta tres trompetas fue un cambio muy drástico en volumen. La música de mariachi tiene muchas partes para la trompeta muy rápidas y muy altas, y los trompetistas tienen que tocar esta música muy difícil con mucha delicadez para mantener ese balance de sonido con el resto del grupo. Porque si no tienen cuidado, las trompetas pueden ahogar todos los demás instrumentos. Así que demos todos un inmenso respeto a los trompetistas por el trabajo tan increíble que hacen en los mariachis.